¿Qué enfermedades dependen del tipo de minería? Bueno, las enfermedades dependen del tipo de minería, depende de la forma como se desarrolla. La minería del carbón, por ejemplo, las enfermedades más importantes están relacionadas con las partículas que se liberan durante el proceso de extracción del carbón, el transporte, la descarga en los puertos. Quizás una de las enfermedades más importantes es la neumoconiosis, en la cual se acumulan partículas de polvo en el pulmón y eso genera una serie de reacciones inflamatorias que de manera crónica terminan generando obstrucción, dificultad para respirar y en algunos casos complicaciones superiores, inclusive hasta la muerte del paciente. En la minería del oro, de otra parte, los problemas son un poco diferentes, porque la minería del oro, la artesanal, utiliza mercurio elemental para remover el oro de las rocas. Este mercurio elemental es un potente neurotóxico e igualmente es un agente teratogénico, es decir, que causa malformaciones. Entonces, los efectos del mercurio sobre la población que trabaja en la minería del oro artesanal pueden variar desde simples dolores de cabeza hasta problemas neurológicos como tremores, disminuciones en el campo visual, confusión en la discriminación de colores, entre muchos otros. Lo que sucede es que no existen datos científicos sobre los problemas. Todo el mundo sabe que allá están, las personas tienen diversas enfermedades, se viven quejando ante la opinión pública, pero datos epidemiológicos como tal se necesitan para poder establecer cambios en las políticas nacionales que protejan la salud de las personas. Necesitamos como país desarrollarnos efectivamente, necesitamos los recursos naturales. La minería nos permite una gran oportunidad para salir adelante, pero tiene que ser una minería responsable en concordancia con la protección del medio ambiente y sobre todo que no altere la salud de las personas.